Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay tú como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués El gozo de vos, eh Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Itana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo impresioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me parís desde todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Bueno, muy chetén, parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí Lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir Esperando un sí Esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo lo parís es de todo lo alto Me salgo de grabar Solo quiero ir a buscarte Me da igual madre o parís Solo contigo escaparme Muna music, bupleo Vámonos aquí Pues nos vamos Adiós